Si Un tema de edu Maracatu Ritmo ¿Está escrito con eso? Maracatu Esa es la base del... Coco ¿Qué es Coco? Coco, es un poco... Es el ritmo del norte de Brasil Pero de ahí sale todo ¿Cómo? A mí me han dicho que de ahí sale todo la música de Brasil No sé No creo Es porque... No, yo creo que la música del nordeste tiene varios nombres para las cosas pero... Si tú piensas en... Bayón Fogó que es... Y tiene... pequeñísima mudanza como el bombo Lo voy a falar para ti Se piensas en... Se piensas en ver... Alguna cosa como eso Eso es un chachado Se cambia... La última serie que llegue del segundo tiempo Algo... Algunas personas llaman de Coco Para mí... Eso es una cosa como... Se pega la música y pone varias partes Es la misma cosa Yo puedo cambiar todo Al mismo tiempo No me gusta mucho... Es un coco Eso es un chachado Eso es un... Pero... Eso es un... Es un ritmo del nordeste El maracatú es muy distinto El maracatú... Tiene esa marca saca Es muy diferente de él Es un grupo de dos compasos Pero... Se puede... Meclar... También... Pero... Los nomes... Poco... Fogó... Es... 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 Es un poquito parecido Como te dijiste La primera cosa Exacto Los patterns Si tú piensas en samba Piensas en partido alto Son ritmos diferentes Si... Pero no puedes tocar la música Pensando... Eso es un partido Eso es un samba O... A lo mejor en una sección De la canción Aparece uno Un poquito O la idea Si... Si... También el nordeste Cambia los tiempos Cambia los nombres también Si... 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 Si es... Despacito Tiene un nombre Si es... Claro que... Si... 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 ¡Man.... Sí... Es como una palabra, es como una cosa, el pan en sur se llama casete, el nordeste se llama pan de sal, pero es la misma cosa, los ritmos son los mismos porque el sotaque es diferente. Es como una sola cosa, es como una sola cosa, es como una sola cosa. Yo voy a hacer una tese en la universidad, ¿dónde es la universidad? Berkeley, yo voy a hacer una tese en un campo. Él acaba de decir que en Brasil solo hay un ministro. Un absurdo. Un solo patrón. Depende de cuánto es amor. Es difícil. No, no, brinca de verte. Este es un maracatú en cinco, pero es un cinco corto. Se tiene maracatú, se tiene... Se tiene cuatro. Se tiene uno. Ok! Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!